El Grupo Guita Hoy me culpa, no es mi millón Ese inflación no le hice yo, ese pata te engañó Que paquetazo sí señor, ese bandido te dejó 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 Y me dice el compadre Carlitos Cancha Y su recicladora Charly Y que el rico vaya sagrado Y omo gau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y es su grupo linda Un abrazo de luna, mi corazón ya está buscando Todo lo que te he sido, cariño mío Ya no me he bloqueado, mi corazón ya está buscando Te encontraré y no te dejaré Mi corazón ya está mirando, mi corazón ya está mirando Mi corazón ya está mirando, mi corazón ya está mirando Sin más, un pedazo de luna, mi corazón ya está mirando Todo lo que te he sido, cariño mío ¡Eh, eh, 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 eh! Todo lo que te he ido, cariño, mi corazón ya está mirando Mi corazón ya está mirando Un abrazo de luna, mi corazón ya está mirando Todo lo que te he sido, cariño mío Tás confianza, mi corazón ya está mirando Oh, oh 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 mostly yeah Vamos bailando, vamos gozando, dejen me pasar el eje Que muy vrij este, dejo hello ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh! ¡Uh, uh, 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 uu ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh! ¡Uh, uh, 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 uh! Y ahora vamos, vamos, sales me llame anda Y ahora vamos y diga często ¡Uh, uh! ¡Uh, uh, 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 yeah! ¡Uh, uh, 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 you mejor se te ha меня Con una cerveza, y otra cerveza Que te he olvidado, que te lo pide al sopreer Amigo mi amor, me olvide al sopreer Como mi dolor, desde que se fue, sin sopreer Amigo mi amor, me olvide al sopreer Con una cerveza, y otra cerveza Que te he olvidado, que te lo pide al sopreer Amigo mi amor, me olvide al sopreer Como mi dolor, desde que se fue, sin sopreer Aquí te he olvidado, que te he olvidado Que te he olvidado, que te he olvidado Apunta de paixés, de sufrir y de su flight Toma una cerveza, y otra cerveza Apunta de paixés, de sufrir y de su flight Toma el rey, una cerveza, un amor ¡Muble, la música, la música! ¡Sube! ¡Muble, la música, la música! ¡Muble, la música, la música! ¡Muble, la música, 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 la música la cerveza en tu vida en tu vida no es tan bien así no es tan bien tú eres homem con él mamo tus hijos me recuerdan si estás bien tu vida me dejó aunque te ha gustado en tu vida sin que la muerte te realiza mi vida oh yeah yeah Música 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 Música